Dieciocho rosas amarillas Dieciocho rosas y una carta de amor Una chica recibió y se sintió muy feliz Pues eran de un rendido admirador En ansias comenzó la carta a leer Y tanto le emocionó lo que decía Que a una rosa amarilla un beso dedicó Un beso que en la rosa se quedó Sin ti no puedo vivir, le decía Y me tendrás que dar tu querer En esas rosas te doy mi vida Con esta carta te conquistaré Embró la chica cuando la leí ojo Sentía que estaba inquieto su corazón Las rosas amarillas de aquella gran pasión El cariño de la chica conquistó El cariño de la chica conquistó